Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Nathan Paett, acompáñenme a ver todos los detalles. Nathan Joseph Villagómez Paett nació el 12 de febrero de 1982 en Tamunín, un pueblo ubicado en la costa occidental del territorio estadounidense de Guam. Tamunín es el centro económico de Guam, la isla paradisiaca más grande en la Micronesia del Océano Pacífico. Con tan solo 540 kilómetros cuadrados, es el hogar de unas 168.000 personas. Su mayor fuente de ingresos es el turismo, debido a sus espectaculares playas vírgenes y a los sitios históricos provenientes de la época en que fue colonia española. Nathan fue el cuarto hijo de un hogar amoroso y estable, fundado por Carmelita Blas Villagómez y Mateo Malajatía Paett, en Pulantat, uno de los pequeños poblados del municipio huameño de Yona. Tuvieron cinco hijos en total, Matthew, Anthony, Eric, Nathan y Carmela. Desde que nació, Nathan fue un adorable niño que nunca dio problemas. Cariñoso y amable, se destacó por ser buen estudiante. Era muy curioso y todo el tiempo prestaba atención a sus maestros. Siempre se sentaba en la primera fila del salón y casi no faltaba clases. Como buen isleño, desde muy pequeño amó el mar. Cuando salía de la escuela, pasaba el resto del día en la playa, tomando sol y surfeando en las olas. A medida que fue creciendo, se hizo muy popular y entabló grandes amistades en su población natal. Y es que el chico era reconocido por su sentido del humor. Tenía una risa contagiosa y una fuerte pasión por la vida. Una vez completó la primaria, comenzó a asistir a la escuela secundaria del sur, ubicada en el vecino pueblo de Santa Rita. Allí conoció a Michelle and Juanete Chaco, una hermosa joven que se crió con sus tres hermanos, Melissa, Mailani y Mark. Junto a sus padres, Anthony y Debra Chaco, conformaban una familia muy unida. Apenas se conocieron siendo adolescentes, se volvieron inseparables. Estudiaban juntos y se apoyaban mutuamente en todos los ámbitos. Así, se enamoraron y se convirtieron en una pareja soñada. Cuando Michelle tenía 16 años, su madre enfermó gravemente. Aunque fue trasladada en avión fuera de la isla para recibir tratamiento médico, Debra no sobrevivió. Y sus hijos no pudieron estar a su lado para darle el último adiós. Ante el fallecimiento inesperado de su madre, Melissa, la hermana mayor de la chica, se convirtió en la figura materna. Y dio un paso al frente para ayudar a criar a sus hermanos. Desde el primer día, Michelle la apoyó. Y fue de gran ayuda con las tareas del hogar y el cuidado de los chicos. En todo este proceso, Nathan siempre estuvo al lado de su amada novia. En el año 2000, después de que ambos se graduaran, Nathan le propuso matrimonio. Pero como no contaban con dinero para la boda, decidieron simplemente irse a vivir juntos. Estaban tan enamorados que no podían esperar para empezar a crear su propio hogar. Para ese momento, Nathan trabajaba como recepcionista en un hotel. Pero con su sueldo, no lograban cubrir todos los gastos del mes. Para completar el escenario, pronto llegaría su primer bebé, a quien llamaron Danone. Ahora convertido en padre e impulsado por brindarle lo mejor a su familia, en abril de 2002, Nathan decidió convertirse en militar y enrolarse en la Fuerza Aérea. Luego de completar su entrenamiento en 2003, fue asignado a la base de la Fuerza Aérea de Elmendorf, en Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska, en el extremo noroeste de los Estados Unidos. De este modo, salió de su isla para formar parte de un equipo de apoyo de armamento de aviones F-15C en esa localidad. Ya instalados en su nuevo hogar, los padres le dieron la bienvenida a su segunda hija, Niara. Finalmente, en 2006, después de haber estado comprometido seis años, el piloto y su novia de toda la vida cumplieron el sueño de celebrar la boda que tanto deseaban. Ese mismo año, Nathan fue transferido a la base de la Fuerza Aérea Davis Mountain de Arizona, y se desempeñó como jefe de equipo de carga de armas para los aviones de ataque terrestre A-10 Thunderbolt en el Escuadrón de Casas 358. Allí se capacitó en preparación logística y gestión de materiales, tras lo cual le asignaron nuevas responsabilidades. Por esa razón, a finales de 2007, el joven matrimonio, junto a sus dos hijos, se mudó a la base aérea de Nellies, muy cerca de Las Vegas, en Nevada. En esta base, pasó de ser supervisor de piso para el Escuadrón de Preparación Logística 99, a ascender a su oficial asistente a cargo de la sección de suministros de mantenimiento de aeronaves de ataque. Pronto, la familia dio la bienvenida a dos hijos más. Primero, Drassin, y después, Davin. Para 2009, Michelle pensaba que Las Vegas era el lugar perfecto para establecerse y criar a su familia. Entonces, para sorprender a su esposa y cumplir su deseo, Nathan pagó con sus ahorros la inicial de una hermosa casa de 730 metros cuadrados, en un tranquilo y agradable suburbio, a unos 50 kilómetros del regimiento aéreo. Para la época, Michelle era solo ama de casa, y los ingresos del sargento Nathan no eran suficientes para que la familia viviera una vida lujosa. Aunque sí cubrían todos sus gastos, los dos eran ambiciosos y empezaron a gastar más de lo que podían. Las dificultades financieras no se hicieron esperar, y la felicidad conyugal se vio muy afectada. A mediados de 2009, Nathan se presentó ante sus superiores para cumplir una misión de guerra entre Estados Unidos e Irak. Aunque debía estar en el extranjero durante seis meses, el joven sentía que estaba haciendo su parte por el ejército, y a la vez recibiría un aumento salarial que necesitaba. Por su lado, Michelle también consiguió un trabajo fuera de casa, a tiempo parcial, en una empresa de telemercadeo de tarjetas de crédito corporativas. No solo quería ganar más dinero, También necesitaba canalizar la ansiedad que le producía el hecho de que a Nathan le pudiera pasar algo, y los dejar a ella y a sus cuatro hijos a la deriva. Además de su nuevo empleo, la mujer se apuntó para asistir a unas clases en una escuela de estética. Pensaba convertirse en una profesional de la belleza, y así poder crear su propio emprendimiento. Pero una vez que Nathan partió a Irak, Michelle, de 28 años, comenzó a involucrarse en una relación clandestina. Parecía que aquel primer amor adolescente con su esposo ya no era suficiente. Entonces empezó a salir con un compañero de trabajo llamado Michael Rudolph Rodríguez, de 31 años. Él había pasado breves periodos en la cárcel por falsificación e intento de robo en 2007 y 2008. Era un mujeriego empedernido, al que le encantaba seducir a las mujeres. Lo que incluso le valió el apodo en la oficina de Rico Suave. Esa actitud de hombre sensual y peligroso fue lo que cautivó a Michelle, quien se entregó al apasionado romance. Cuando Nathan regresó de Irak a finales de 2009, en apariencia la pareja lucía muy sólida. Era como si la distancia hubiese borrado los problemas que habían enfrentado, y su vínculo matrimonial estaba más estrecho que nunca. Pero en realidad era Michelle la que estaba ocultando sus verdaderos sentimientos. Estaba decidida a hacer una nueva vida junto a su nuevo amor. Mientras tanto, Nathan no tenía ni idea de que su esposa le estaba siendo infiel. Él seguía totalmente dedicado al bienestar de la familia. Por eso el sargento de 28 años pidió trabajar en el turno nocturno, para recibir un pago doble. Y así seguir cubriendo los gastos de su familia y sus cuatro hijos, quienes en ese momento tenían todos entre 2 y 9 años de edad. Al mismo tiempo se las ingenió para entrenar a un equipo, para jugadores de entre 5 y 7 años, en un deporte que es una forma simplificada de béisbol para los niños. Pasó el tiempo y Michelle, aunque no quería estar más con Nathan, no estaba dispuesta a dejar su matrimonio y quedarse con las manos vacías. Sabía que podía recibir 400 mil dólares del ejército en caso de que su marido falleciera, adicional a una póliza de seguro de vida valorada en 250 mil dólares. Con esta información, junto a su amante, alrededor de octubre de 2010 empezó a planificar estrategias para cumplir con su determinación de desaparecer a su marido. En el proceso de planificación involucraron a Corey Alexis Hawkins, un amigo de Michael, un pistolero a sueldo de 33 años con 9 condenas en su haber, entre ellas una sentencia por robo y posesión de un vehículo robado en 1995, hurto mayor en 1996, robo con arma mortal en el año 2000 y uso fraudulento de una tarjeta de crédito en 2006. Corey era un experimentado delincuente y les pidió 200 mil dólares para sumarse al plan de acabar con la vida del militar. También su novia Jessica Austin se adhirió al complot. Era una joven de 23 años. El plan original era dispararle a Nathan dentro de su camioneta Chevy Tahoe y luego llevar el vehículo a un complejo de apartamentos, donde lo dejarían abandonado tras cubrir el auto con un cobertor y así ocultar el cuerpo. Jessica fue quien compró guantes para los hombres, la funda para el auto y un aromatizante. El siguiente problema era hallar una coartada para Michael, entonces Jessica acudió a su amiga Shannon, una antigua estrella de películas para adultos, para que respaldara la eventual declaración de Michael ante la policía sobre su paradero el día del crimen. A cambio, le daría 5% de las ganancias que Michael obtendría por la ejecución. En noviembre del 2010, para el Día de Acción de Gracias, Nathan y su familia recibieron la visita de su hermano Eric y su cuñada Verónica. En ese momento, los invitados pudieron percatarse de la tensión que existía entre la pareja, que alguna vez consideraron ideal. Aquel equilibrio que los caracterizaba, la complicidad de ayudarse y cuidarse entre ellos ya no estaba. Simplemente parecía que apenas se toleraban. También notaron que estaban pasando por apuros económicos, pues vieron que la despensa y el refrigerador estaban casi vacíos. Finalmente llegó el miércoles 1 de diciembre de 2010. Michelle normalmente iba a la escuela de estética después de su trabajo y llegaba a casa a las 10.40 de la noche, apenas 5 minutos antes de que Nathan saliera hacia la base aérea. Pero ese día la mujer se sintió mal, salió antes de clase y llegó a casa más o menos a las 5 y media de la tarde. Su marido estaba descansando en el sofá. Lo invitó a que tomaran una siesta juntos por un par de horas y así lo hicieron. Pero por alguna razón la alarma de Nathan nunca sonó. Se despertó sobresaltado a las 11 de la noche. Subió corriendo para darse una ducha y vestirse, antes de salir corriendo por la puerta y cumplir su ritual de ponerse las botas en el garaje, sentado en su banco de ejercicios. Eran casi las 11 y media de la noche, y a esa hora él ya tendría que estar entrando a trabajar. En paralelo, Michelle intercambiaba mensajes de texto con su amante, quien se encontraba fuera de la casa junto a Corey, dentro del Cadillac CTS negro, estacionado al frente. Estaban esperando a que Nathan saliera. Los dos hombres tenían guantes de látex azules para mantener al margen cualquier resto de pólvora. Nathan se despidió de su familia y salió del garaje. Mientras tanto, Michelle y Michael se enviaban mensajes de texto, sobre el cierre de un supuesto trato con un cliente llamado Van Dyck. Cuando Nathan estaba en el garaje, Michael se acercó, oculto entre las sombras, y le disparó cinco veces por la espalda. Enseguida, el hombre, aunque estaba mortalmente herido, encontró fuerzas para entrar a la casa, pero finalmente se desplomó frente a su esposa e hijos, quienes, asustados por las detonaciones, lo vieron caer al suelo. Michelle llamó al servicio de emergencias para pedir ayuda. A gritos explicó que su esposo recién regresaba del garaje de la casa y estaba sangrando. El operador intentó darle instrucciones para que reanimara a su marido mientras llegaban los paramédicos, pero ya era demasiado tarde. Nathan fue trasladado rápidamente al centro médico universitario, y los equipos médicos hicieron todo lo posible, pero el joven murió a causa de las graves heridas que sufrió, en especial una que le impactó en el cuello. Fue declarado sin vida a escasos minutos de haber ingresado al hospital. Mientras tanto, Michelle se mostró histérica cuando su esposo fue trasladado de urgencia, y luego lució devastada ante la noticia de su deceso. Sin embargo, unas horas más tarde, le envió un mensaje de texto con una cara sonriente a su amante. Por su parte, después del ataque, los dos hombres huyeron al apartamento, donde se quitaron la ropa y la arrojaron en la chimenea para incinerarla. Después, Michael se fue con Shannon cerca de la medianoche a registrarse a un hotel, para darle vida a su coartada. Mientras Jessica se dedicó a limpiar el lugar a profundidad para borrar cualquier evidencia del suceso. A su vez, los efectivos de policía metropolitana de Las Vegas estaban sorprendidos por la violencia del crimen, el cual había ocurrido en un tranquilo vecindario suburbano. Cuando el detective Todd Williams llegó al lugar, encontró la puerta del garaje de la casa abierta, y pudo ver una gran cantidad de sangre alrededor de un banco de pesas. También había manchas rojizas en diferentes paredes, y en el exterior del vehículo de Nathan. Dentro de la casa estaba el uniforme militar ensangrentado, que había quedado en el suelo. También estaban sus llaves y su billetera, lo que descartó la idea de un robo que salió mal. Entonces, Michelle le contó a la detective Laura Anderson lo que había vivido ese día. Dijo que cuando su esposo salió a toda prisa al garaje, escuchó un par de estruendos, pero no ocurrió ver qué sucedía porque las detonaciones la habían asustado a ella y a sus hijos. Fue entonces cuando su marido tambaleante regresó a la sala de la casa y se desplomó. Durante la entrevista con los investigadores, Michelle admitió que habían tenido dificultades económicas. Entonces, los detectives se preguntaron si Nathan ocultaba algún secreto, como la adicción a los juegos de azar, amenazas de algún extorsionador o una aventura con otra mujer, lo que explicaría que alguien quisiera quitarle la vida a un militar ejemplar. Después de todo, la evidencia indicaba que alguien lo estaba esperando cuando saliera a trabajar. No parecía un robo aleatorio, pero una búsqueda en el teléfono de la víctima no reveló ninguna actividad sospechosa. Lo único que pudieron encontrar fueron fotografías de su esposa y de sus hijos. Mientras tanto, en Guam, la tierra natal de Nathan, sus padres estaban llenos de dolor y subieron al primer avión que encontraron a Estados Unidos. Carmelita lloró durante todo el vuelo. Cuando llegaron a Las Vegas, Michelle corrió a lanzarse a los brazos de su suegra y luego se desplomó. Pero la señora percibió que aquella reacción estaba siendo sobreactuada. Por su parte, los dos hombres que habían perpetrado el hecho destruyeron sus teléfonos celulares y también el de Shannon, a quien le recordaron su promesa de respaldar la coartada de Michael ante la policía. La investigación siguió avanzando. Los detectives entrevistaron a los testigos del vecindario, quienes informaron haber visto a un hombre con una sudadera con capucha color canela o color marrón salir del lugar en un automóvil negro justo después de que se escucharan los disparos. Cuando le preguntaron a los investigadores a Michelle sobre el automóvil, ella dijo sorpresivamente que su compañero de trabajo Michael conducía o no igual. Tras la pista, las autoridades verificaron que el hombre tenía varios antecedentes, así que lo invitaron a presentarse en la estación. Michael accedió a ir y respondió todas las preguntas. Acorde con lo que habían planificado, relató que la noche de los acontecimientos, él se encontraba haciendo compras en un supermercado a las 9 de la noche. Cuando conoció a una chica llamada Shannon, aseguró que después de conversar un buen rato, la atracción mutua se hizo evidente y decidieron registrarse en un hotel cerca de las 11 de la noche para tener una aventura. Posteriormente, la historia, como sabemos, fue corroborada por la chica. Sin embargo, a los detectives no les cerraba el extraño intercambio de mensajes que había existido entre Michelle y Michael minutos antes de los disparos fatales. El reporte entregado por la empresa telefónica tenía un registro de que a las 11.12 de la noche de aquel 1 de diciembre, Michael le envió un mensaje de texto donde le decía a la chica que esperaba que ella se sintiera mejor y le notificó que casi había terminado el contrato con Van Dyck, que se iba a entregar al día siguiente. Unos dos minutos más tarde, él le escribió que si no se sentía con ganas que se le hiciera saber y se tomara unos días para descansar. También le aseguró que apreciaba su ayuda. A las 11.19 de la noche, Michelle le envió un mensaje avisando que su esposo acababa de despertarla y estaba a punto de salir corriendo por la puerta. Agregó entre risas que suponía que llegaría tarde y luego escribió que lamentaba que el contrato fuese una molestia. Aquella conversación le dio indicios a los detectives de que la pareja había estado hablando en código sobre el crimen, pero sin pruebas suficientes para realizar un arresto tuvieron que dejar ir a Michael. Michelle fue interrogada nuevamente y en medio de la sagacidad y presión de los detectives la mujer se quebró. Fue cuando confesó la aventura que tenía con Michael y que unos dos meses antes él había comenzado a idear la forma de deshacerse de Nectan para cobrar los 750 mil dólares de las pólizas de seguro. Aseguró que ella aceptó inicialmente, pero luego se arrepintió e intentó sabotear los planes de esa noche. Por esa razón no abrió la camioneta de Nectan, como su cómplice se lo había pedido, e intencionalmente apagó la alarma de su marido para que no saliera a la hora habitual, creyendo que con el retraso los dos hombres ya se habrían ido del lugar. Pero los investigadores no creyeron en su arrepentimiento. Estaban convencidos con base en los mensajes de texto que Michelle había participado activamente en el plan. Más tarde una nueva pista complicaría a los sospechosos. El 7 de diciembre Shannon se presentó en la comisaría y contó que Michael la había obligado a hacer su coartada la noche de los disparos. La mujer reveló que su amiga Jessica le había contado que los dos hombres planeaban robar a un traficante de heroína y necesitaban su ayuda para que ella los encubriera. A cambio le darían el 5% de las ganancias de Michael. Sin embargo, Shannon aseguró que accedió a ayudarles porque pensaba que la víctima era un peligroso criminal. Luego contó que la noche de los hechos, después de que le quitaran la vida a Nathan, él se encontró con Michael en el apartamento de su amigo y de allí fueron a registrarse al hotel. Ella aseguró que en ese momento el hombre admitió que le había disparado a su víctima. Cuando Shannon volvió al día siguiente del crimen al apartamento de su amigo y su novia, notó un fuerte olor a productos de limpieza. También vio que la chimenea estaba impecablemente limpia y apuntó que habían destruido los tres teléfonos. Aseguró que supo la verdad de lo sucedido cuando decidió dar la cara ante las autoridades y llorando confesó que temía mucho por su vida. Enseguida la policía incautó los registros y videos de vigilancia del hotel que demostraban que Michael y Shannon habían ingresado al lugar unos 40 minutos después del violento crimen. Además ejecutaron órdenes de registro en el apartamento de Corrie. En ese momento Jessica le confesó a la policía que antes del suceso había comprado guantes de látex azules, los mismos que habían usado los dos hombres para cometer el delito, así como un forro de auto y un aromatizante, todos los elementos que tenían previstos para usar durante el ataque. En paralelo a la investigación, familiares y amigos de Nathan, a excepción de su esposa, se reunieron en la capilla de la base de la Fuerza Aérea el martes 7 de diciembre de 2010 para recordar al sargento y hacerle un homenaje. El teniente coronel Sean Henderson, comandante del escuadrón de Nathan, destacó el servicio del joven aviador en la Fuerza Aérea y también el que le había dado a su nación. Otros compañeros elogiaron su gran ética de trabajo, motivación, pasión y dedicación, su capacidad de aprender y su compromiso con su profesión. Lo calificaron como un hombre humilde, que enseñaba con el ejemplo e inspiraba a sus semejantes. Por último, Eric, el hermano de Nathan, lo recordó por su amor y apoyo incondicional. Con lágrimas en los ojos, dijo que no conocía ni imaginaba a nadie que no quisiera ser su amigo, que era un hombre que amaba la vida y el surf, y que nunca olvidó sus raíces, pues le encantaba mostrarle a su familia en Estados Unidos cómo era su vida en Guam. Dijo que era un buen hombre al que le gustaba divertirse, que sentía orgullo por servir a su país y adoraba tanto a su esposa como a sus cuatro hijos. Finalmente, al día siguiente, el 8 de diciembre de 2010, bajo los cargos de asesinato con arma mortal y conspiración para cometer asesinato y robo, Michael Rodríguez, Corey Hawkins y Jessica Austin fueron arrestados sin derecho a fianza y recluidos en el centro de detención del condado de Clark, en Nevada. Al día siguiente y bajo las mismas condiciones, fue detenida Michelle, quien además fue puesta bajo vigilancia para evitar que acabara con su vida. El mismo día que arrestaron a Michelle, el 9 de diciembre, los restos de Nathan fueron trasladados a Guam. Solo estuvo su familia y la guardia de honor de la base de la Fuerza Aérea. A la mañana siguiente, el miércoles 15 de diciembre de 2010, se celebró la misa funeral en la iglesia de San Francisco en Yonah, Guam, donde los familiares, amigos y oficiales militares presentaron sus últimos respetos. Luego, todos los honores militares se realizaron en el cementerio de veteranos de la ciudad de Piti en Guam. La caravana de Nathan estaba escoltada por 36 motocicletas. Al llegar, seis oficiales tomaron el ataúd cubierto con la bandera estadounidense para bajarlo del carro fúnebre y llevarlo hasta el lugar de su descanso final. Familiares y amigos lo rodearon para darle el último adiós. Como despedida, se escuchó el saludo de 21 disparos junto a la trompeta funeraria. Casi un mes más tarde del fatal día, el martes 4 de enero de 2011, en el tribunal del distrito del condado de Clark se leyeron los cargos en contra de los cuatro acusados. Conspiración para cometer asesinato y robo en posesión de un arma mortal, además de asesinato con el uso de un arma mortal. Para los dos hombres se presentó un cargo adicional, por posesión de un arma de fuego por parte de un ex delincuente. Todos se declararon inocentes. Tras la audiencia, cada uno tuvo un equipo diferente de abogados para su defensa. Durante los tres años siguientes, se programaron varias fechas para el juicio. La abogada de Michelle, Cristina Wildeved, presentó distintas mociones. Una de ellas tuvo como objetivo suprimir las pruebas relacionadas con el celular de la mujer, por considerar que el registro del teléfono fue realizado sin orden judicial. Según los documentos de la corte, algunas evidencias provenientes de los móviles no se pudieron recuperar, pero los mensajes fueron registrados por la policía. Debido a esto, la defensora presentó también una moción de desestimación, por falta de conservación o destrucción de pruebas. No obstante, las peticiones de la defensa no prosperaron, por lo que el juicio se volvió a programar en septiembre de 2015. En paralelo, Jessica Austin llegó a un acuerdo con la fiscalía. Después de ser declarada culpable por conspiración para cometer asesinato, fue puesta bajo arresto domiciliario. Finalmente, el 21 de septiembre de 2015, Michael Rudolph Rodríguez fue el primero de los acusados en ser juzgado. El fiscal detalló ante el jurado que Michael le disparó a Nathan cuando salía a trabajar. El vecino de la familia, Jamison Baumann, testificó que esa noche, mientras paseaba a su perro, el vecindario estaba totalmente tranquilo, hasta que escuchó cinco disparos, y unos segundos más tarde vio un Cadillac negro alejarse a toda velocidad. Michael se declaró culpable para evitar la pena de muerte. Luego, el 29 de septiembre de 2015, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional, y se le negó además el derecho de apelar su sentencia. El acusado no miró al frente y no mostró ninguna emoción cuando el juez le leyó su veredicto. Un mes después, en un tribunal de Las Vegas, se desarrolló el juicio contra Michelle. En el estado, su defensora le preguntó si sabía que Michael Rodríguez iba a matar a su marido esa noche. La mujer lo negó, y sostuvo que Michael la había persuadido para seguir adelante con el crimen que le quitó la vida a su esposo, y que todo el plan se había salido de control. Posteriormente, la fiscal Michelle Fleck desestimó la defensa de la acusada, y alegó que el síndrome de la esposa, solitaria y aburrida, no era una defensa. Entretanto, en el estrado, en unas palabras dirigidas a los padres de Nathan, la mujer se derrumbó, y llorando les pidió perdón, asegurando que los amaba a ellos y a sus hijos. Afirmó que esperaba que el juicio fuese un cierre para ellos. Finalmente, Michelle se declaró culpable de conspiración para cometer asesinato, y de asesinato en primer grado con el uso de un arma mortal. Al admitir la culpabilidad, podía evitar la pena de muerte. También la familia de la víctima pidió a los fiscales que retiraran la sanción letal. El juez calificó el crimen de incomprensible e insondable, y sostuvo que no podía creer que Michelle hubiese seguido durmiendo al lado de su marido, a sabiendas que se iba a enfrentar a una muerte innecesaria. Tampoco creyó que ella no hubiera podido detener el complot, e incluso pensó que estuvo mucho más involucrada de lo que estaba dispuesta a admitir. En octubre de 2015 fue el turno del tercer acusado. Corrie Alexis Hawkins aceptó un acuerdo de culpabilidad, y evitó el juicio con pena de muerte. Su abogada Andrea Loem pidió clemencia y una oportunidad para que su cliente algún día consiguiera la libertad condicional. Pero el juez se negó, pues estaba convencido de que él había ayudado a planificar el delito, y estaba con Michael cuando accionó el arma que dejó sin vida a Nathan. Luego, en marzo de 2016, cuando la sentencia de Michelle fue ratificada, ella reconoció frente al tribunal que estaba emocionalmente vulnerable en el momento en el que sucedieron los hechos, razón por la que había cometido un gran error. También dijo entre lágrimas que rezaba para que algún día todos pudieran encontrar en sus corazones la capacidad de perdonarla. La madre de Nathan tuvo la oportunidad de hablar en la audiencia. Carmelita, quien se había convertido en la tutora legal de sus cuatro nietos, le dijo a su nuera que la perdonaba, porque ella era una mujer de fe, y podía notar que su alma lo necesitaba. Pero continuó describiendo el impacto que tuvo la muerte de Nathan en sus nietos. A pesar de una terapia exhaustiva, los chicos se alteraban cuando escuchaban ruidos fuertes, y sentían temor de que su madre pudiera hacerles daño como lo había hecho con su padre. Para concluir, Carmelita instó al juez a sentenciarla a cadena perpetua sin libertad condicional. Eric también dio su declaración en torno a la sentencia de su cuñada, y dijo que ojo por ojo no era necesariamente lo que su familia quería. Para él bastaba con que Michelle supiera que todos iban a seguir adelante sin ella, y que sus hijos crecerían sabiendo lo que hizo. La esposa de Eric, Verónica, le dijo que no la odiaba, solo que no merecía volver a tener un día de libertad. Agregó también que el apellido de la familia de Nathan era un apellido que ella no merecía llevar. La mujer fue condenada a cumplir cadena perpetua en el centro correccional de mujeres de Florence McClure en Las Vegas. Unos meses más tarde fue ratificada la condena de Corrie a cadena perpetua sin libertad condicional, el 20 de septiembre de 2016 en Las Vegas. Michelle tiró por la borda toda una vida llena de amor, cegada por la avaricia y por un hombre que apenas conocía. Cuatro niños perdieron a su padre, y un veterano de guerra murió simplemente porque ella se olvidó que aquel amor adolescente que tenía desde la secundaria era algo bonito, y que además había terminado convirtiéndose en el padre de sus hijos. Los cuatro hijos del matrimonio están siendo criados con amor por sus abuelos paternos en la ciudad natal de su padre en Guam. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso muy triste, un hombre que muere a manos de su esposa, o bueno a manos del amante de su esposa, con todo un plan que la misma mujer había creado, y todo por dinero. Unos niños que perdieron a su padre y que realmente ahora seguramente no quieren saber nada de su madre por lo que ella ha hecho. Unos pequeños que necesitarán mucho amor y mucho apoyo de su familia paterna para poder salir adelante. Lo bueno es que todas las personas fueron sentenciadas y las cabecillas de todo este plan están tras las rejas y no volverán a salir en libertad, están donde tienen que estar porque son un peligro para la sociedad. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós. Adiós.